Así es, hoy nos acompañan dos personas muy importantes y después un equipo especial que son Oscar Bermúdez, que es el presidente de Ascún Deportes, junto a doña Adriana Dávila, que es comisionada también. Bienvenidos Oscar, bienvenidos Adriana. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenido de estar acá. Bueno, muy bien. ¿Qué nos vienen a hablar a continuación? Bueno, les venimos a mostrar el deporte de pesas. Es un deporte que acaba de terminar acá en la fase distrital en Bogotá. Tenemos a Alejandra y a Ángela, que son campeonas de la Universidad Nacional y pues los queremos invitar a que vean y aprecien este bonito deporte. Perfecto. También está el profesor Henry Oviedo de la Universidad Nacional y cualquiera diría que levantar pesas es sostener fuerzas nomás acá. Eso tiene toda una técnica y me imagino el profesor nos puede ir explicando a través de las dinámicas que hagan las niñas, ¿vale? Por favor, ellos van a hacer la técnica del arranque con 35 kilos. ¿35 kilos van a levantar? Exactamente. Son pesos que ellas manejan muy fácil. ¿Ah, sí? Sí, son pesos que están en el 50 al 60% de lo que ellas hacen realmente. ¡Guau, qué bien! Lo repite y... Entrenador, si quiere cuando lo repita la deportista, lo describimos cómo debe ser la postura ideal, cómo debe bajar. Es una posición inicial en donde la espalda debe estar recta, los hombros atrás, hay un primer jalón combinado con un segundo y la barra se deposita por encima de la cabeza a la extensión máxima de sus brazos. Ok. Sí. Perfecto. Ahora pasa Ángela Arevalo, que es la campeona de 53 kilogramos de Bogotá en la nivel distrital universitario y repite la modalidad de arranque con 35 kilos. Muy bien. Es un movimiento de un solo... De un solo... De un solo embión. Un solo movimiento. Sí. Lo hace ver tan sencillo. Sí. ¿Cuál es la parte del cuerpo, además de las piernas, que se fortalece con esta disciplina? Aquí trabaja mucho la espalda. Espalda. La espalda y los hombros que son lo que sustenta el peso cuando está por encima de la cabeza. ¿Sí? Entonces, ellos deben tener, como bien dijiste, muy fuerte las piernas. ¿Sí? Pero la base también de sustentación que deben tener es la espalda, el abdomen y los hombros. Esto es parte de las disciplinas que tienen ustedes a través de los deportes que se integran en los juegos distritales universitarios. ¿Verdad, Adriana? Sí, señor. En cada una de las regiones del país, que son seis en total, se hace una etapa previa clasificatoria para alcanzar alguno de los cupos que hay en cada disciplina. Para levantamiento de pesas, en la rama femenina se trabaja con siete categorías y cuatro cupos adicionales para un total de 11 deportistas que estarán por cada región. De seis regiones, vamos a unir más o menos 66 deportistas de rama femenina y aproximadamente 80 de rama masculina. ¿En qué se diferencia cada una de esas categorías? Tiene que ver con la relación del peso corporal que ellos manejan y el objetivo logro tiene que ver con el peso que van a levantar. Entrenador Henry, ¿cuántas horas al día dedican las chicas y los chicos para lograr estos objetivos? A nivel universitario, ellas usan de entre una hora a dos horas, hora y media, realmente es la media, hora y media de entrenamiento. A nivel universitario, a nivel del alto rendimiento, llegan a cuatro o cinco horas diarias de entrenamiento, porque hacen doble entrenamiento, un entrenamiento en la mañana y un entrenamiento en la tarde. A nivel universitario, el rendimiento es mediano, no es tan alto, entonces, y la carga académica no les permite entrenar más tiempo. Entonces, como pueden ver, las dos niñas son de maestría ya de la Universidad Nacional, entonces, ya terminando su pregrado, están haciendo la maestría y les sacan un poquito de tiempo para hacer la ejecución del entrenamiento. En este momento está, perdóname, Mónica, en este momento estamos viendo que están levantando más libras que en la ocasión anterior. ¿Cuántos levantaron Ángela y Alejandra? ¿Cuántos levantaron ahorita? 45 kilos. Pero yo me hace como de apagar con el micrófono. ¿45 kilos? ¿Cuántos? 45 kilos. 45, o sea, superaron ya la primera etapa que fueron 35, ¿no? Esta es la modalidad de envión. ¿La modalidad de qué? Envión. Envión, que es de un solo guanabalazo arriba. No, casi son dos tiempos, el envión a dos tiempos también es conocido. Ya, ¿cuánto llevas tú en esta disciplina? Casi cuatro años. Cuatro años, ¿verdad? ¿Y tú? Tres años. Tres años. ¿Ambas son deportistas de la Universidad Nacional? Sí, llevamos tres, cuatro años más o menos, somos estudiantes de maestría y nos pagamos la maestría con el deporte, somos becadas de la universidad. Ah, son becadas de la Universidad Nacional. La Universidad por medallería nos da un descuento en el valor de la matrícula de tu trabajo. Eso es muy importante, mire que es un gran referente. Es un incentivo. Claro, no lo quiero poner como comparación, pero en los Estados Unidos pasa mucho eso, ¿no? Que las disciplinas, por ejemplo, de grandes deportistas los incentivan a través de becas, de cursos, porque son la promesa del país. En el caso particular de ustedes dos debe ser así, ¿no? ¿Estos incentivos se hacen con diferentes deportes, no solamente con las pesas? Sí, depende mucho también de cada universidad, la disponibilidad tanto académica y administrativa. Lo que ella nos recalcaba es muy importante, ellos son nuestros estudiantes deportistas. Ajá. Para poder ser deportista universitario tienes que ser estudiante universitario. Por supuesto. Y integras todo eso, cada universidad define qué tipo de estímulos, de becas, descuentos, promociones y oportunidades de movilidad da para sus estudiantes. Oscar, ¿cuántos juegos distritales universitarios se han efectuado hasta el presente? ¿Tú sabes? Llevamos, sí, llevamos 30 juegos. Este año vamos a tener los 24º Juegos Universitarios Nacionales y tenemos el honor de ser sede en Bogotá. Vamos a recibir a más de 4 mil deportistas del 1 al 12 de octubre. ¿Cuándo? Del 1 al 12 de octubre en Bogotá, sí, señores, estamos ya en preparativos, ya estamos en todos, alistándonos para darle la bienvenida a todas las regiones del país. Y pesas va a estar 6, 7 y 8 de octubre. ¿Y qué disciplinas adicionales a las pesas? Son 17 deportes, tenemos los deportes tradicionales de conjunto, fútbol, futbol sala, bolígol, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo, levantamiento de pesas, tenemos... Rugby, Ultimate. Rugby, Ultimate, son 17 deportes, como lo decía, es un proceso deportivo bastante grueso que manejamos desde todas las regiones, por supuesto con el apoyo de nuestros rectores de cada una de las universidades, que son los que hacen esto posible, ¿no? Pues para permitirle a nuestros estudiantes, como lo decía Adriana, estudiar y a la vez practicar el deporte. Los universitarios que entran a competir durante estos Juegos Distritales Universitarios, precisamente, ¿tienen que estar en algún semestre especial? La condición reglamentaria es que no pueden ser de primer semestre, porque un requisito es que ellos deben tener un promedio acumulado. Si están estudiando pregrado, superior a 3.3. Ah, tienen que tener buenas calificaciones. Y si están en el promedio, tienen que ser superior a 3.5. Por eso destacamos ese componente integrado entre academia y deporte. Es que no solamente entrenan una o dos veces a la semana, al día, sino que estudian para poder mantener su ritmo deportivo. No puede ser ni deportista ni estudiante de lochos. Estudiante deportista. Totalmente integrales, ¿no? Correcto. Son muy jóvenes y ya en maestría. Ah. Son muy jóvenes y ya están en maestría. Una actividad diaria tuya, entonces, que va entre el estudio y las pesas, y no queda un momentico de pronto el baile, el perrito, nada de esas cosas. Hay que trabajar también. Hay que trabajar, pero de vez en cuando también un espacio de recreación, ¿o no? Bueno, claro. Poquitos, pero pronto sabrosos, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Para esta disciplina de las pesas hay gente que es más apta que otra, profesor. Sí, sí. Y me acuerdo por allá que me decían a mí cuando estaba más pequeño, no levante pesas porque queda chiquito. Eso es lo primero que le decían a uno. Uno no podía levantar pesas porque le decían, se queda una enana. Bueno, yo no levanté pesas y tampoco crecí mucho, pero dice... Pero le faltó más básquetbol. ¿Qué es eso o no, profesor? No, no, no es cierto. Realmente se detectan talentos en la edad temprana. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nosotros buscamos ciertas medidas antropométricas de las personas que se adecúen para el levantamiento de pesas. El caso mío, yo levanto desde los 11 años, 12 años, mide unos 70 a lo más, pero mi hermano que levanta desde los 12 años, que se llama Rubén Oviedo, mide unos 85. O sea, eso es un mito. Sí, eso es un mito. Eso es un mito realmente. Sí tiene que ver que si un niño de temprana edad le metemos unas cargas muy altas, pues le vamos a atrofiar realmente el crecimiento. Hay que ir siendo coherentes y teniendo en cuenta. Pero los entrenadores no hacen eso. Buscan más bien y detectan talentos. Que sean sus piernas cortas, sus brazos más cortos, el tronco en cierta medida. Entonces, para que haya una buena condición antropométrica para el levantamiento de pesas. ¿Se tienen en cuenta las mismas características físicas al momento de detectar un deportista en potencia, bien sea mujer o bien sea hombre? ¿O se miran cosas diferentes? Se miran cosas diferentes. En el caso de la mujer, por ejemplo, ¿qué tienen en cuenta? Extremidades cortas, realmente, que tenga una buena estructura, que sea de estructura grande. De huesos grandes. Sí, grande. Entonces, no de esa estructura pequeña donde las muñecas son muy frágiles. Una mujer muy finita, muy delgadita, muy menudita, ¿no serviría mucho entonces para...? Serviría para las categorías de abajo. Porque recuerda que estos son, como lo dijo bien nuestra señora Adriana, es diferentes categorías. Son siete en mujeres y ocho en hombres. Entonces, la primera en mujeres es hasta 48 kilogramos. Aquí la tenemos. Y la más grande es mayor de 75 kilogramos, en donde está nuestra medallista olímpica Marisa de Urrutia. Que era una mujer grande, uno casi uno 75, uno 76. Profesor, es parecido a las categorías como en el boxeo, ¿no? O sea, que tienen diferente tipo de pesos y con base en eso también tienen prevención. ¿Tú qué categoría eres? 48 kilogramos. ¿Qué eso qué quiere decir? ¿Liviano, pluma, semifluma? Es la categoría más liviana. ¿Más liviana de tú? 53 kilogramos. ¿Quieres un poquitico más? Sí, un poquitico más. Muy bien. ¿Cuánto es lo máximo que tú has levantado? 55 kilogramos en el arranque y 70 kilogramos en el envión. ¿70? O sea, casi, casi yo. Es el doble. Sí, sí. Sí, pues yo peso 75 promedio. Ah, usted lo podría estar al saldo. Pues sin ropa, ¿no? 75 sin ropa. Es decir, claro. Hágase la puerta de la barra. Además queda la imaginación. ¿Y tú cuánto has levantado? Yo en arranque he levantado 60 kilogramos y en envión 75. 75. Facilítalo, Alza. Vamos a ver las guapas, por favor. Oscar y Adrianita, ¿las personas pueden asistir ya para rematar después de esa entrevista? ¿Pueden asistir a ver este show, a ver este espectáculo, estas competencias de los Juegos Distritales? Claro que sí, la invitación está hecha para todos los bogotanos para que nos acompañen. PESA lo vamos a tener en la Liga de PESA de Bogotá. El resto de deportes van a estar en las universidades. Vamos a tener como sede de los Juegos la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás y los escenarios del Centro de Alto Rendimiento en el A63, que son pues unos muy buenos escenarios. Es abierto al público. Ojalá los bogotanos nos acompañen y pues veamos que hay un gran potencial en nuestros deportistas universitarios. No, no tiene ningún costo. Vamos a tener también el acompañamiento de todos los demás deportistas de las otras regionales que siempre buscan estar presentes en las competencias de sus compañeros. Es un ejercicio entre académico, deportivo e integrador para todos, con población de estudiantes, de profesores y también de los administrativos académicos. Claro que sí, ahí estaremos entonces. Oscar Bermúdez, Adriana Ávila, Henry Oviedo, las niñas Alejandra y Ángela. Muchas gracias por habernos acompañado. Un aposo grande para ustedes. Muchachos gracias por estar con nosotros.